Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Arens, soy descalcista de la ciudad de Rosario, Argentina y también más conocido como Barres for Rosario, que lo pueden seguir por Facebook. ¿Por qué lo hago? Lo hago por una cuestión de salud, porque yo estuve muy deprimido, estuve lesionado, yo corría con zapatillas y bueno, tuve una lesión y no me recuperaba nunca. Y buscando otra alternativa, observo por internet que hay otras personas que lo hacían y lo hacían muy bien y no lo seleccionaban. Entonces yo quería, con otra alternativa, probé y me dio resultado. También estaba un poco enojado de mi familia, me sentía inferior porque había un montón de cosas que no podía hacer y me recomendaban que siga algo estricto, ¿no? a la vida, con unas reglas estrictas. Y bueno, pero ahora descalzo estoy mucho mejor. Me siento mucho más libre conmigo mismo y yo no solamente corro, sino que también vivo descalzo. Y tiene muchas cosas beneficiosas para la salud, que yo mismo lo he sentido... Bueno, ¿qué aporta? Estar descalzo aporta muchas cosas beneficiosas para la salud, como por ejemplo en lo que es correr, uno se lesiona mucho menos, mejora mucho la técnica de carrera, que eso es lo más importante, ¿no? Porque uno cuando corre, no va en un calzado, el calzado viene más blando en la parte del talón y más duro en la parte del delante, ¿no? Entonces uno tiende a caer más con la parte del talón, que eso provoca lesiones porque uno flexiona menos la rodilla y la energía que nos transmite desde el piso no va directamente a la columna y las rodillas, ¿no? Es como un conductor de la energía. Y eso no solo nos perjudica en el ritmo de la carrera, sino que puede provocar graves lesiones. En cambio, cuando uno corre descalzo, uno cae con la parte más mayor de amortiguación, que es la parte del metatarso, que naturalmente la parte mayor de amortiguación está en esa zona, ¿no? Y esto nos ayuda a amortiguar más con la rodilla, ya que la flexionamos al caer y nos ayuda a la carrera, porque es como que constantemente estamos cayendo hacia adelante. Entonces se puede aprovechar mucho mejor esa energía que se aprovechaba en la amortiguación del calzado y nos destinamos menos realmente. Y otra cosa también es que uno se forma menos descalzo. Yo pasé todo el invierno y sorprendentemente uno no se resfría. Es como que el calzado es el responsable de que nos resfriemos, aunque parezca extraño. Pero yo lo he comprobado conmigo mismo y también hablando con otros descalzistas, también comparten lo mismo que yo que uno se resfría menos en invierno y se enferma menos. Y otra cosa también es que me ayudó un poco una enfermedad que tengo, que si bien no me la curó, me la regularizó bastante bien, ¿no? Y esto lo comprobé yo mismo porque mi médico no estaba muy de acuerdo en eso, pero bueno, yo lo pude comprobar. Sí, por lo general la gente me apoya. Bueno, mi madre fue muy importante en esto para mí, porque de hecho también me acompañó a muchas carreras que fui y me acompaña a donde va cuando yo voy siempre descalzo. Yo cuando yo voy a la calle voy descalzo a donde sea, ¿no? Y por ahí te voy a hacer un trámite de algo y yo voy descalzo y ella va calzado. Pero así mi familia me apoya bastante, yo voy a donde sea descalzo. Y bueno, por ahí la gente al principio, la gente de mi barrio me tocaba como, porque este está loco porque sale descalzo y bueno, el primer invierno también que me vean descalzo. Pero después uno se empieza a hacer, que no sé yo, porque la gente ya te empieza a reconocer, ¿no? con lo que haces y al ver que estás bien te empieza a respetar cada vez más y que no estás tan loco como parecían, porque uno anda mucho mejor así. Y por ahí hay alguna gente que no me conoce en algunos lugares que voy y sí, hay mucha discriminación por ahí al no conocerte, ¿no? Por ahí algunos lugares no te dejan entrar, algunos por normas de seguridad, pero parece que es más discriminatorio que otra cosa, porque yo podría firmarle un documento pronunciando todos los derechos de responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es más discriminatorio. Hay bastante discriminación en ese sentido. Bueno, mis anécdotas son muy favorables. Yo tenía muchas elecciones cuando corría con zapatillas y no corría más de 10 kilómetros. Y descalzo pude cuadruplicar la distancia, pudiendo correr mis primeros 42 kilómetros en solo seis meses de entrenamiento. Mejoré mucho. Y también no solamente eso, porque mejoré también los tiempos, porque es difícil uno mejorar el tiempo y la distancia a la vez. Porque tenés que cambiar el ritmo. Pero descalzo tengo mi récord también en distancia de 10 kilómetros y en distancia de 8 kilómetros de lo que hacía con zapatillas. En cuanto a con zapatillas, corrí cinco años y descalzo el primer año ya superé todos los récords de distancia y de velocidad. Y estoy mucho mejor así. Otra cosa es también que pasé ya dos inviernos descalzo y prácticamente no me refrié. Y antes con las zapatillas sí me refriaba. Hace desde entonces que no uso más las gotitas para la nariz y se me tapó la nariz. Y bueno, y descalzo no se nota más. Estoy mucho mejor así. Bueno, mi objetivo es conseguir acabar con los prejuicios que hay, ¿no? Y hacer que andar descalzo sea algo más bien visto, no es algo malo y que sea una opción para muchas personas que sé que les gustaría andar descalzo y no se animen con los prejuicios, ¿no? Y bueno, acabar con la discriminación en esta que vivimos y la discriminación por lo general porque todos somos personas diferentes y bueno, hay que aprender a respetar las diferencias, ¿no? De cada uno para poder vivir bien y felices. Y sí, yo pienso vivir así toda mi vida, el mayor tiempo posible, ¿no? Porque también el caso no es que sea algo malo, es una herramienta. El ser humano fabrica herramientas y es su propio instinto, ¿no? Otros animales que el instinto haya incorporado y bueno, la naturaleza humana que fabriquemos herramientas, pero no abusar de ellas. Entonces, si alguna vez por alguna cuestión de seguridad o algo me toca colocarme en calzado, me lo colocaré. Pero el mayor tiempo de mi vida voy a vivir descalzo como lo estoy haciendo hasta ahora. De hecho, esto es muy bien así. Quiero agradecer a mi madre sobre todo por haberme apoyado en mi estilo de vida. A José María y a Flavia Riccardi por mostrarme el camino en el deporte descalzo porque yo los conocí a ellos hace un poco más de dos años y ellos fueron los que me reincorporaron en el deporte cuando yo ya lo tenía prácticamente abandonado, ¿no? y bueno, con ellos empecé a correr descalzo, gracias a ellos. Y ahora es descalzo por permitirme compartir mi experiencia y bueno, mi objetivo es ayudar a otros a que se liberen también, ¿no? y también lo practiquen, si es lo que les gusta hacer porque es algo muy sano y es bueno es bueno para todos Muchas gracias a todos Un saludo desde Rosario, Argentina